Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la grada para el mes de abril. Si lo que digo no tienes residencia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces vamos a ver que hay aquí para ti durante este mes. Tienes el 5 de copas. Entonces, yo veo que tú empiezas el mes aquí en una nota un poco depresiva porque tú vas a estar muy nostálgica, melancólico, recordando una experiencia decepcionante que tú tuviste. O sea, había algo que tú creías, que tú querías y no se dio y eso a ti te ha dolido bastante. Entonces yo veo que tú vas a estar un poco cabizbaja o cabizbajo, lamentándote por eso. Pero eso fue ayer, hoy es hoy. En el presente yo siento que tú vas a tener aquí la oportunidad de entablar algo nuevo, de conocer a alguien nuevo, de hablar con alguien diferente. Pero es cuestión de que tú cambies tu enfoque. Pero yo siento que al final de cuentas tú no perdiste nada. Tienes aquí el colgado, la estrella, el haz de bastos, el mago. El 3 de copas, el 4 de oros y el 7 de bastos. Pues mira, con el colgado aquí, yo siento que mientras tú estés así como sintiéndote en el limbo, tú vas a tener un momento de lucidez. Tú vas a tener un momento de claridad mental. O sea, te vas a iluminar aquí y vas a comenzar a mirar esa situación decepcionante desde una perspectiva diferente. O sea, vas a cambiar totalmente de opinión en cuanto a lo que sucedió. Y eso te va a permitir a ti trascender esa mala experiencia. Es como que vas a poder soltarlo, dejarlo ir y pasar de página. Y yo siento que tú vas a empezar a ver esa mala experiencia como lo mejor que te pudo haber pasado. O sea, tú vas a ver esa experiencia como una bendición. Como una bendición disfrazada de maldición. Básicamente. O sea, lo mejor que a ti te pudo haber pasado fue que eso se terminara. Porque aunque tú creas que eso era lo que tú querías, realmente eso era lo que tú creías. Por eso fue que no se te dio. Porque tú estabas yendo en una dirección incorrecta. Pero ahora tú estás encaminada o encaminado en el camino que tú tienes que estar. ¿Ok? Y cuando tú comienzas a ver eso de esa manera. O sea, tú comienzas a sentirte bendecida y aceptes y te resignes. Yo siento que alguien nuevo va a aparecerse en la vida tuya. Y también yo siento que tú te vas a empoderar. O sea, yo siento que tú vas a retomar el poder, el control en la vida tuya. Te vas a sentir más enérgica, más optimista, más positivo. Y vas a comenzar a tomar los pasos. O sea, vas a comenzar a actuar. No vas a andar en automático como un zombie. ¿Ok? Y sí, te va a aparecer alguien aquí nuevo que va a despertar tu interés. O sea, esta persona te va a motivar. ¿Ok? Te va a inspirar aquí. Y yo siento que esto es alguien a quien tú le vas a causar una impresión bastante positiva. Porque tú me sales a mí como el mago. ¿Ok? Tú me sales en tu elemento aquí. ¿Ok? Tú me sales como una persona que está empoderada, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene que decir y hacer para conseguir lo que quiere. O sea, tú me sales como alguien que es muy astuta, astuto, ingenioso, muy creativa con el lenguaje, con el uso de las palabras. Y ustedes tienen una labia fuertísima y más ahora que, o sea, con la labia que tú vas a tener va a ser difícil no comprarte lo que sea que tú estás vendiendo. O sea, tú te vas a vender a ti como un producto. Es como una estrategia de marketing lo que tú vas a tener así con el slogan y todo. Yo siento que tu poder recae es en tu ingenio en el uso del lenguaje. O sea, tu vocabulario. O sea, tus palabras están diseñadas para convencer a la gente, para influenciar a la gente, para motivar a la gente a que haga lo que tú quieres. Sin darse cuenta. O sea, yo siento algo aquí como medio, no de manipulación, sino como del poder de su gestión, que es diferente. Ok, como, no sé si tú tienes como una estrategia subliminal de sembrar ideas en la cabeza de la gente o qué es lo que tú estás haciendo. Pero eso es, eso es lo que tienen que hacer. Ok. Tú tienes que hacer lo que te toca hacer y es eso. Usar todo tu capacidad y creatividad comunicativa. Ok. Ahora bien, yo veo que en dado momento, después de tú estar ahí envolviendo a esta persona con tu labia, yo siento que tú vas a querer como salir con él o ella en el sentido de que tú vas a querer una cita. O sea, como ir a un restaurante, a un bar, a una discoteca, o simplemente hacer algo recreativo. Y yo siento que ahí que te va a venir el problema. Porque esta persona está fluyendo muy bien contigo aquí mientras no se habla de ninguna cita. Ok. Mientras no hay cita, ustedes están comunicándose y todo, hasta ahí va bien la cosa. Pero yo siento que este individuo es alguien bastante terco, bastante cabezadura. Es una persona muy obstinada. Es una persona que no le gusta dar su brazo a torcer. Es una persona también que yo la veo como amurallada. Como a la defensiva. O sea, alguien que está guardándose sus sentimientos. O sea, yo siento a alguien muy, muy cerrado. Al punto tal de que puede ser alguien que tiene como una estrechez de miras. O es alguien muy chapado a la antigua. O sea, hay algo así. Esta persona puede ser incluso hasta extremadamente reservada o tímida, introvertida. Este alguien un poquito enredado. Y con el siete de bastos yo veo más resistencia viniendo de este individuo hacia ti. Ok, yo siento que esta persona es como si fuera alguien que se está protegiendo. Y está haciéndose el difícil o la difícil para ponerte a prueba. O sea, para ver qué tan interesada o interesado estás tú realmente en él o ella. Y yo entiendo si es una mujer que se esté haciendo como la difícil cosa para que tú le valores. Pero podría ser un hombre. Que tiene esa actitud así como de que... En ese caso yo no siento que él se está haciendo el difícil. Yo lo que siento es que este tipo es bien controlador, bien dominante, autoritario. O sea, es alguien que para darle para adelante contigo tiene que parecer que fue idea suya. Por eso te dije aquí lo de mandar tu mensaje subliminal y cosas para hacerle pensar a este individuo que es él o ella que está viniendo a ti. No tú a él o ella. Especialmente si es hombre, repito. O sea, si es hombre tú tienes que buscarle la vuelta aquí para hacer parecer que es él quien está viniendo a ti. O sea, que todo es idea suya, no tuya. ¿Entiende? O sea, eso es muy de la energía femenina hacer ese tipo de cosas. Es que seduce la mujer de manera sugestiva, sugerente. Y eso es lo que tú vas a tener que hacer aquí amiga o amigo porque yo siento que tú quieres salir con él o ella. Yo siento que tú quieres divertirte. Yo siento que tú quieres que esta persona como que se suelte, se relaje un poco. No se puede ser tan amargado y tan cerrado y tan negativo en esta vida. Y esta persona es así como demasiado aburrida. Pero no es que diga eso. Así que no, pero a ti te gusta y tú le gusta también. O sea, tú le causaste una impresión positiva. Pero el asunto está en el factor diversión aquí, soltura. ¿Tú me entiendes? Eso es el desafío para ti. Y yo siento que tú, de todas formas, con el set de bastos. Yo siento que si tú operas de una manera segura de ti misma, con mucha convicción, pero también con tu astucia, tú vas a lograr convencerle. O sea, tú vas a imponer tu fuerza de voluntad en él o ella. O sea, la persona esta va a acceder. A ti te van a dar lo que tú quieres. Pero, va a tener que ser inteligente. Entonces, vamos a ver cuál es tu consejo, Géminis. Bueno, aquí te brinco esta carta que dice como algo que ver con la nostalgia, idealizando el pasado y temer que se ha cometido un error. Sí, yo siento que algunos de ustedes están ahí lamentándose por el pasado. O sea, y eso te sale aquí que no bebas veneno. O sea, que no hagas cosas que tú sabes que son malas para ti. O sea, el tú estar pensando en este individuo del pasado y deseándole el mal, lo único que va a causar es que tú te sientas peor. O sea, tú lo que estás haciendo es bebiendo veneno, esperando que otro se muera. O sea, yo siento que lo tóxico para ti es todo lo que tiene que ver con el pasado. ¿Ok? Yo siento que estar en un estado mental depresivo, negativo, no te beneficia en nada. Y hay algunos de ustedes que están muy cómodos en esta negatividad. Así que, si tú quieres que tu vida cambie, tú tienes que trascender esa mala experiencia. Entonces, Géminis, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.